Vale, fantasmas, fantasmas, fantasmas Al sótano Que definitivamente sé por donde era Y era probablemente por aquí Estupendo, guay Bien, a ver si puedo capturar los bugs por fin, madre mía Que... Esto no estaba cerrado nunca Esta parte es bastante frustrante Si no hubiera tenido el chat ¿Quién coño? O sea, me hubiera tenido que recorrer todo el juego Porque no se me hubiera ocurrido ir al principio del juego Otra vez, pero Luigi por fin, por Dios No esperaba que activaras el botón así, si te soy honesto Pero supongo que me vale Aunque tal vez deberías efectivamente... No, pero esta vez apremelo Uh, y hay un fantasma aquí Que no conseguí No conseguí... Hay un bú oculto aquí Creo que no estaba... No había ningún bú oculto aquí Lo han puesto ahora nuevo De hecho, esta sala se ha vuelto roja Vale, pues habrá que explorar el sótano Y el bú tiene que estar por aquí en alguna parte No hay muchos sitios para esconderse, la culpa es tuya ¿Quieres conocer a un bú nático? Oye, tú, no me faltes al respeto Que me acabas de dar una colleja así Como si nos conocíamos de toda la vida Y yo no te conozco de nada Y se ha escapado Pero bueno, ahora puedo entrar por aquí Bien Nuevo Y nuevo es igual a probablemente bueno Joder Oye, que la luz ya está dada No se has pillado No se están... Pues son corazones de los grandes No sé si nadie te ha dado el... La notificación Pero tenéis que estar ya... En otro lado llorando por ahí No, vale, ese... Eso se ha movido solo, pero bueno Fabuloso Que ya tenéis que estar aquí todos... Que hemos llamado al exorcista Y os han desposeguido Y os han mandado a todos al otro lado O lo que sea Pero que dejéis de molestar Que está la luz dada ya Que estalla la luz dada Y no tenéis que estar interrumpiendo A lo mejor aquí mi progreso Cada dos minutos Estúpido fantasma Vale ya Vale ya Tú lo has querido Quería solucionarlo de forma pacífica Pero no Al... Vale A lo mejor hacía falta matarte Quién sabe Más llaves Todas las llaves Por algún motivo pensaba Que esta era una zona de transición Y podía pasar directamente Hacia la puerta Pero no No, de hecho puedo pasar Hacia la puerta Vale Y ahora buscar al otro bus Se me juntan los bus Pero bueno Solo me quedan trece A lo que iba Me faltan trece bus Para terminar esto O sea que Los intentaré capturar a todos Esa es la idea Aunque se me van a escapar la mitad Y tendré que ir a buscarlos Saber Dios a donde Pero bueno Vale ¿Cómo puede estar en rojo Y no reaccionar esto? ¿Qué hace esto? ¡Ah! Los paneles estos Luigi toca la bombilla ¡Estupendo! ¿Para qué me sirve esto exactamente? A lo mejor podía haber pasado Sin tener que quitar Todo el polvo Pero ¿Para qué me sirve? Vale ¿Dónde está el bus? Me reacciona por aquí Pero es mentira Salvo que es verdad Pero a la vez mentira ¿Qué demonios? Soy Bonamuno Oh Bonamuno No corras No No Que se me escapan todos por ahí Y luego no hay quien los encuentre Ven aquí Ya Tareas pendientes siempre Que no corras Tiene que haber aquí dos Hola Fantástico Y aquí no puedo entrar ¿A que no? Volveré a por ti Eventualmente Y la llave que he conseguido Es del piso superior ¿Eh? Wow Un momento ¿Cómo voy hacia allí? Ah La vuelta por abajo Entiendo Entiendo Lo entiendo Pues sea ¿Esto me sirve para algo? ¿Puedo viajar rápido? ¿Puedo...? Nope Soy demasiado alto Cosa más Extrañamente inútil Vamos para arriba Y tengo dos bus abajo Que no he conseguido Y tengo que visitar La sala de los espejos Esta vez sí La sala de los espejos De verdad No la del fantasma De los espejos Que poco tenía que ver Con los espejos La pista era una mierda Honestamente Podría haber dicho Que le gustaban los armarios Y a lo mejor Tampoco eso me hubiera ocurrido Pero bueno Eh... Porque ahí me falta un fantasma Y es en el piso superior Vamos Para allá Algo me da la impresión De que me van a hacer Moverme entre arriba Y abajo bastante En este capítulo Solo para alargarlo más A base de De hacer deporte Para arriba y para abajo ¡Hala! Luigi Vamos a buscar a la pitonisa Espero que estén en este piso Me parece que Espero no haberme equivocado Me he equivocado totalmente La pitonisa No está en este piso Ya iré A esa sala Eventualmente A ver He abierto Ah Tengo que dar toda la vuelta Fabuloso Siempre se me olvida Que puedo ir haciendo esto Buen trabajo Luigi Puedo ir spameando esto Como que aquí otro rayo Lo vamos a tener Luigi Creo que era Por aquí abajo Ouch Estupendo Como yo decía Era por aquí arriba Estupendo Vale Voy a mirar el mapa Ah Me he equivocado De lado Para cuando termine esto Voy a ser pobre Como las ratas Vale ¿Alguien más piensa llamar al teléfono? ¿Alguien más va a hacer la gracia del teléfono? Venga Aquí es el primer tonto ¿Quién va a llamar al teléfono? ¿No? ¿No? ¿Todos ocupados? Vale Vale El cartel este Ahí no se puede coger ¡Hola! ¡Hola! Ay Dios No Pensaba que era nuevo Pero no Creo que ya derroté alguno de estos alguna vez Claro Para darle de comer al perro Ahora sí que merecería la pena limpiar esta sala Yo creo Siempre y cuando ese esqueleto no haya desaparecido para toda la vida Lo cual es probable Ah Voy a darse la siguiente Ah no Hola Perdona Tardabas en salir Oye Óyeme Guau Vuelvo a hacer lo mismo siempre Echar para atrás antes de tiempo Tengo que quedarme quieto como una estatua Antes de intentar absorber a la gente Más fantamas en los armarios Efectivamente Hola Vaya ¿Sabes que te digo? Mira que os den Me he cansado ya de esqueletos Vamos a seguir abriendo puertas De la forma más lenta posible Todas y cada una de las veces ¡Hola! Ah Tú pareces importante No sé por qué Debe ser la escopeta ¿Es una escopeta? Es una escoba Están barriendo ¿Hola? ¡Uh! Relojes Esto es un puzzle Estos son los típicos soldaditos Esto es un reloj en plan grande Vale Esto tiene una hora ¿Puedo cambiar esa hora? No puedo cambiar esa hora Sin embargo puedo abrir la puerta Y hay tres Tres colores Tengo que buscar los Tienen dos relojes Voy a tener que poner en hora Todos estos relojes O intentar Absorberlos Y ya está O Darles con el ¿He hecho yo eso? ¿He hecho yo eso? Voy a darle a todo Es otra solución Creo que se han enfadado Pensaba que a lo mejor Era algún puzzle Solo tengo que activar Los relojes que me digan O algo así O ponerlos en hora Pero no Es La solución de darle a todo Y ya está Creo Espero que sí Momento Tengo una sospecha Tírame el corcho ¿No? No es eso ¿Puedo activar más relojes? Vale Se ha acabado la tontería Fuego a todo Nope Wow Estos van a ser difíciles Eventualmente se vuelven vulnerables Pero no me doy cuenta De cuando Cuando me disparan Vale Son tres Esto va a ser complicado Muy complicado Y por complicado Quiero decir El bronce está asegurado Pero ya Lo he dejado atascado Pero también me he quedado atascado yo Bueno Poco a poco Mientras esté uno Alejado A lo mejor puedo Agh Notamente Esto no está funcionando Vale Espérate Luigi se queda De vez en cuando Al girar Va mal Oh Dos por el precio de una Dos por el precio de una Tres Perfecto Literalmente no podía haberme Salió mejor Totalmente sin querer A lo mejor puede llegar Hasta ser plata Dijo según Recibía Uy casi Las setas esas Las carga el diablo A ver Quiero Las perlas Por lo menos A ver Tú que estás solo Ven acá Para acá No estás tan solo Como Podrías estar un poco más solo Ven aquí Voy a intentar guiarle Ven hacia aquí Perfecto Y ahora que estamos los dos juntos Aquí En el rincón del amor Mierda No ha funcionado Voy a morir Voy totalmente a morir Tengo que darles cuerda Hasta que se vuelvan vulnerables Y ahí he soltado el botón Yo Ha sido culpa mía Chicos Vení que os de cuerda Estupendo Con dos me conformo No soy un tipo A lo mejor con ambiciones Muy grandes Y vino el rosa A tocar los huevos Nadie te ha dicho Que eres una hortera Y que no te pega nada El trajecito ¿Sabes? No te van a tomar En serio en el cuerpo Yo solo lo digo ¡Ah! ¡Fantástico! Bien Eh... Hola Qué violento ¡Uh! ¡Susto! Se asustan cuando no tienen ¡Susto! ¿Puedo? Nah Se ha desaparecido eventualmente Digo a lo mejor Lo puedo dejar ahí Un tiempo sin atacarme ¡Wow! Eso está cerca Vale Uno No, no Ya digo No voy a conseguir oro Es evidente que no Aunque este tiene que ser frustrante Y intentar conseguir oro Son tres tontos Atacándote a la vez Por lo menos va a haber uno Siempre tocando los huevos por ahí Como por ejemplo el rosa Que era evidente que va a ser el jefe final No sé por qué A ver Ven que te de... ¡Wow! Luigi siempre giro hacia el lado Que no es Controles invertidos A ver Ven acá Fabuloso A la primera Totalmente a la primera Ah, no me parece una recompensa A lo mejor muy Esto lleva al tejado ¿El tejado no va a ser el final? Pensaba que el tejado iba a ser el final Luigi, ¿qué te pasa en la cabeza? Ah, debería estar aquí Guarda No puedo guardar No hay ningún toad Puedo bajar Porque algo me dice Que no debería estar aquí Yo suponía que el jefe final Estaría aquí arriba Aunque es evidente Que va a estar en el sótano Pero aquí puede haber un jefe Y la única forma de guardar Porque estoy a punto de morir Es conseguir al Boo Que hay por aquí Escondido en alguna parte Y es evidente Que va a estar en este reloj Casi En este bicho ¡Uh! Hombre, mira Ha merecido la pena Pero antes de morir Voy a intentar capturar un Boo Para poder guardar Perfecto Usa las herramientas ahí Luigi Buen trabajo Eso es Especionado todos los relojes A fondo Tiene que estar por aquí No, ha cambiado de sitio El desgraciado Le tenía rinconado Me estaba teniendo miedo Seguiría abusando de todo Y ya está Suele funcionar No puede estar muy lejos Aquí ya no sé quién ¡300 de vida! Pero si no he capturado al decidente Voy a capturar a ti Hartos opas No, quieto No No, sea posible Pues no pienso Cejar en mi empeño esta vez Deja de hacer el imbécil Y deja de llamar a los teléfonos Que sé que estoy intentando Bastarme alguna broma O algo así ¡Que vengas! O sea, capullo Se ha vuelto hacia arriba ¿Verdad? Te acabaré capturando Eventualmente Dame una semana No, ven Joder, cómo corre el desgraciado Aquí Por lo menos Quédate a 200 de vida Que parezca que estoy progresando Vale Y no toques demasiado ¿Sabes? No me gusta el contacto físico O ectoplásmico Siempre giro hacia el lado Que no es Fantástico Bailar Luigi Venga Una última Menos mal que no te dan puntuación Porque a todos los bus Si no Esto iba a ser ridículo Uy ¿Dónde se ha metido? Uh, vida Quiero guardar Porque ahí arriba Tiene pinta de muerte y destrucción El baile este de los O sea, posible Que por aquí no puedo entrar Se ha desgraciado Si es que hay que tener mala fe Se han metido todos los fantasmas Que puedo capturar Todos los fantasmas Que puedo capturar Están en salas A las que no puedo entrar Todos Hay uno que no El de la habitación de los espejos Voy a la habitación de los espejos Que le den por culo Es que voy a morir A lo mejor podría Regar las plantas con fuego A ver si me dan algo Pero Con poca vida No me estoy fiando demasiado Hemos hecho demasiadas cosas Puedo volver a la habitación principal A lo mejor Y guardar con el Toad Pero también tengo que capturar Al búho eventualmente No he capturado ningún búho hoy Se me han escapado Todos Todos Y la sala de la abuela Ahora que lo pienso No sé a dónde estoy yendo Tengo que ir a la habitación de los espejos Pero estaba En la pitonisa Que está abajo O sea Que tengo que darme un paseo ¿Dónde los teléfonos? No No están los teléfonos Me parece que se ha ido Se ha ido hacia la otra sala En los teléfonos No hay ningún búhoho Estaba la luz en azul Me he fijado Me he fijado seguro ¿Habrá vuelto por la luz? Sí, pero de todas formas Es un viaje que me tengo que dar O sea Me cuesta menos Volver a la habitación principal Y hacerlo allí Pero ya que estoy Voy a capturar al búhoho Este que me pilla totalmente al lado O sea Creo que Espero que no capturara Vale No capture a este definitivamente Ahora ya es 100% seguro Y está en este candelabro No Pero hay vida Que no quiere venir hacia mí ¿Bú? No, no es un búho ¡Oh Dios! 40 de vida No lo puedo creer Ven aquí Desgraciado Madre mía Aquí viene a punto Bueno, pues Como quieras No se había terminado de ir ¿Ves qué bien? Así mejor Mucho más fácil No 300 de vida Que ser mala persona Oye Le has dado una paliza a ese búhoho Me parece muy bien Por cierto Que sepas que ha puesto Una denuncia contra ti Por abuso Pero bueno Ya te aclararás con él En el juzgado Ahora Vamos arriba Y vamos a Tengo 32 de vida Tampoco es que haya mejorado La situación demasiado Tienes que quitar los esqueletos Del teléfono para el búhohohoho Wow Entonces yo no pondría No pondría la luz azul En ese caso Pero bueno Tengo que volver allí De todas formas Dándome un paseo estupendo Madre de Dios Vamos a hacer más deporte aquí Yendo para arriba y para abajo Que si estuviéramos Al aire libre Y aún me quedan 12 bus Y no hay tantas habitaciones En las que falten Y la de la abuela Se me ha olvidado Ya iré Está en el segundo piso Puedo volver Bueno, primer piso técnicamente Menuda vueltecita macho Podrían poner alguna puerta En este lado No se iban a morir tampoco Ale No hagas pereza Luigi Voy a la habitación De los bus De los teléfonos Y una cosa Quietos paraos ¿Tengo alguna llave? ¿Dónde se supone Que tengo que estar yendo? No he llegado a entrar A la sala rosa todavía Si he entrado a la sala rosa Ah, el tejado El tejado, cojones Que ya estoy en el tejado Estoy en el tejado Vas a capturar los bus Intentaré O sea Quiero intentarlo Intentaré intentarlo Y voy a capturar esqueletos Porque sí No me habían hecho nada Pero oye Son esqueletos Pensaba que aunque hubiera fantasmas La luz no aparecía en azul Una idea que tenía Debo Lo he pensado mal todo el juego Edge Quieto, parado Oh, Dios Siempre lo mismo Me cago en Así Sin moverse Es como los capturo Maravilloso Dos bus Y ahora Uh Y probablemente progreso La luz está apagada Es lo que me lo indica Estoy total Soy Un poco Así con memoria de elefante Me acuerdo de todos los pequeños detalles Importantes del juego De cómo funciona Las cosas básicas ¡Hola! Otro tonto Con 300 de vida Y como un buen boomerang Que dice que se llamaba Ahí de volver entre habitaciones De forma bastante frustrante ¡Maravilloso! ¡No puedo esperar! ¡Tú! Ven aquí Ech Quieto Ven No, no, no Que te estoy viendo Quédate aquí entre El reloj y yo No Se ha metido para abajo Un momento Entonces es una cabeza De un bebé No Espérate Ahora tengo que volver A esa habitación Bueno, tengo que volver De todas formas Pero Tú ven Tío, mira Es que Lo malo es que Captar a los bus La absorción A veces no les para Es totalmente La cabeza de un bebé ¿Qué demonios Están jugando aquí? Clases de juguetes Están diseñando En la movida esta ¿Por qué hay una habitación De diseño de juguetes? ¿Por qué es? ¿Por qué hay una Habitación de los relojes En esta mansión? Así entre otras cosas Eso es Vale ya de viajar Para arriba y para abajo Fantástico Dos fantasmas Siento que estoy Hasta progresando Y No me importaría Un poco más de vida Voy a golimiar Pero mira esto No puede ser normal Voy a mirar Porque generalmente Las lámparas O me dan dinero O vida Quiero confiar Solo que no lo estoy Apuntando bien Nope Vale desisto Los cajones Es dinero La botella de Daniels No Oh Menos mal Eso es Por lo menos Podemos olvidar El dolor Con 50 de vida Yo creo que me vale Vamos para allá Sala de los relojes Literalmente se llama Sala de los relojes ¿Por qué tiene una Sala de los relojes? Estúpidos millonarios Excéptricos Hola Están aquí de camping En el tejado Estáis ocupando la casa No tenéis pa' electricidad Hasta los fantasmas Tienen clases Y tienen que Apañarse Con lo que pueden Están viviendo aquí En la miseria Los pobres Los pobres Saigais Puedo bailar Con vosotros Por lo menos Aunque va a ser un poco Peligroso Porque veo que Os gusta A lo mejor Girar El El tenedor este Que tenéis El haberlatas De forma A lo mejor Un poco Imprudente Pero bueno Vamos a empezar A liberarnos De estos A ver Parejita Venir con papi Siempre giro De más Me he perdido a uno Algún día me acostumbraría A girar como un loco A la hora de capturar A la gente Cuando ya No quede juego O sea que va a valer Para demasiado Pero antes no sabía Que problema tenía El problema es que siempre Intento girar El stick El stick C Que me hace moverme así A la hora de capturarlos Entonces apunto Hacia su derecha Y tontería No les puedo hacer nada Evidentemente A ver Venir Amarillos De eso nada Hombre mira He aprendido Eventualmente Cuando no me sirve para nada Buen baile Me gusta más este Que el anterior Oh 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 Dos corazones Uno y dos Madre mía Estoy casi nuevo Cualquiera diría Que no me está muriendo Hace un segundo Eh Se ha escapado uno Pero bueno Mierda Estoy mirando al cielo Por culpa del fantasma ese Ahora es cuando Vale Y esto me ha servido Para Ah A lo mejor no hace falta Quien los matara Creo que he abusado de ellos Sin ningún motivo Esto es la chimenea Esto es totalmente la chimenea Me la da pedazo de chimenea He abusado de ellos Para conseguir el fuego Que esto no me sirve para nada Huh Interesante A lo mejor hay otra En el otro lado A lo mejor hay otra En el otro lado Vamos a golizmear Ah O a lo mejor es que Todavía no hemos terminado Con esta habitación Para eso está el fuego Hola chicos Tengo que sorprenderos Aún así La sala de nunca acabar Vale A ver Ah es verdad Quemar Prenderle fuego Aunque violento También les quitaba vida Pues creo que ya es lo que voy a hacer Ahora Se ha iluminado el tejado Se ha iluminado De repente la antorcha De repente la fogata Brilla con más fuerza Solo por eso Vale Me estaba adelantando De esos acontecimientos No pensaba que iban a aparecer Más fantasmas A ver Llave por lo menos Esto se tiene que abrir En algún momento Y dejarme caer Vamos No me digas que no Llave que abre Oh Oh dios Si hay fantasmas Me las van a apagar Todas juntas Esperaba que aquí hubiera un jefe Honestamente Un poco defraudado Me siento Pero puedo abusar de todos Y cada uno de los pilares Que no sé por qué están en el tejado Porque no sé qué van a sujetar Pero Son Oh son abusables Igualmente Ven aquí No Se va a suicidar el corazón No te suicides Ven a mí Y con esto ya me vale Hay otra chimenea A ver Al final he desistido de ir para la derecha Porque pensaba que ya estaba todo ¿Sirve para algo que haya otra chimenea? ¿Me puedo dejar caer en alguna habitación? ¿Me tengo que dejar caer en alguna habitación? O sea No pones Una chimenea En un videojuego Si no te puedes tirar de ella O sea No puede ocurrir He muerto No Hola La habitación sellada Esto Brilla Oh Es secreto No es un secreto Tirarte por una chimenea O sea Es una chimenea Te vas a tirar por ella Está claro Y aquí va a haber un boo Eh No Aquí Específicamente Quiero decir En esta habitación Seguro De hecho Debería haber fantasmas Porque la habitación está oscura Uh Qué bonito lingote Por ahora Vamos bien Buena cantidad de tesoro No me puedo quejar Hmm ¿Tú qué eres? Ah Un cuadro para volver rápido Fabuloso Fantasma Fantasmas No uno ni dos Uh Eso es nuevo Tú eres más grande No recuerdo Los fantasmas azules grandes Ya digo no tengo memoria Pero aún así Estúpido rosa A lo mejor no tenía que ir a por el tanque primero Es una cosa Básica De los RPGs No vayas a por el que más vida tiene el primero Tonto el nabo Pero bueno Eh Hola Aquí estás Ven aquí Bien Y solamente ese cofre era falso Fantástico Pero no hay fantasma No hay bua aquí De hecho esto no puede ser secreto Porque hay llaves En habitaciones teóricamente secretas Uh Interesante La habitación lleva cerrada bastante tiempo De hecho ¿Dónde estoy en el mapa? No me había fijado nunca en esta habitación Ja Pero tiene pinta de medio secreta Y que la sala de abajo también se secreta Esto falso de narices No Luigi No es No es precisamente Vale Un momento Ahora es más romántico Pero me parece que no me ha servido de nada Y es oficial que aquí no hay bua Vamos Eh La única cosa Es que estoy encerrado Creo que estoy encerrado El tesoro Ah No estoy encerrado Porque hay un espejo Pero no hay otra forma de salir de aquí Digo Y el auténtico giro del guión Es que Por haber entrado aquí Luigi va a morir de inanición Porque se va a quedar encerrado aquí Toda su vida Pero no Afortunadamente no Aquí sí Esto haz que me vas a permitir guardar ¿Eh?